Estamos muy bien así como estamos ¿Quién no le dio permiso a la señora o a la hija? Ninguno Octubre de 2007 y la esposa de Joaquín Lavín ya hacía ver su negativa para que el prócer volviera a las andadas Nada que hoy deba sorprendernos, pues se trata de una escena costumbrista bastante típica en nuestro Chile de clase media ¿Sos de una pilsen? No puede, ahora me dejó la doña La decisión de la doña suele ser para el marido chileno lo más parecido a la última palabra Considerando que en el caso de Lavín eso fue un no para las municipales, nos sobresaltamos ¿Perderíamos también a Rabinet por decisión de sus seres queridos? Bueno, en principio estaban bastante choqueados porque nunca pensaron que Jaime iba a repostular Incluso una hija mía me dijo, uh, qué lástima, vamos a perder a Jaime de nuevo Pero ganó el amor al servicio público No me gustaría poner a mi marido en ese dile Aseguramos a Rabinet, pero perdimos a Lavín, la plaza de armas se pronuncia ¿Usted sabía que Lavín se bajó de la posibilidad de ser candidato alcalde de Santiago? Así estaba leyendo en el riego ¿Le gustó la gestión de él? Buena, porque era bien ingenioso Trabajó al circo Conversaba, alguien me saludaba Y que la familia le haya dicho ahora que no se presentara, ¿por qué habrá sido? Porque estaba puro cagando, señor Hay prioridad para la familia y cualquier tipo, si no todo es puro trabajo Distintos enfoques, aunque los más entendidos ni le creyeron a la carta con que el expresidenciable dijo no Luego de meditarlo y conversarlo con mi familia He llegado a la conclusión de que este no es el momento de asumir esa candidatura Eso es una falacia Quiere el Senado más que nada ¿Ustedes son dirigentes de algo? No, 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 nos gusta el ajedrez ¿Les gusta el ajedrez? Pero como ajedrecitas pensamos ¡Perfecto! Es todo lo necesario para hacer análisis político Y como con el lustrabotas no solucionamos el acertijo ¿Y a quién piensa usted que debería poner la alianza en vez de Lavín? No, a ninguno mi amigo Con estos pensadores buscamos la respuesta A simple vista es piñera nomás No, pero para la municipalidad Ah, hay varios A ver, juéguesela A mí me gustaría la B Pero ayer conversé con él y me dijo que no ¿La B le dijo usted que no? No, que él iría por Providencia ¿Y a usted le gustaría Chausa? No, usted me está preguntando ¿Quién iría? Chausa es uno de los candidatos Está el mismo de la Florida También quería... ¿Salaqueta? No, si hay tres o cuatro Lo que tranquiliza a los ajedrecistas de la alianza Tenemos gente, no hay desesperación alguna Hay tiempo para hacerlo bien Tenemos gente de raquete buena Y menos mal, porque ahora que no va Lavín Había que volverse creativos Hay que abrirse a otra gente Ser un poco más permeable Y hay que ser un poco menos exigente ¿Ve? Ahí entra un voluntarioso Pablo Salaquette Que hace rato mueve los brazos pidiendo cambio O un Roberto Fantuzzi Que en todo caso ya declinó la oferta Propuse a Jorge Chauson hace un tiempo O un Jorge Chauson Que también declinó Pero que hubiese sido una curiosísima carta aliancista Un Chile primerista ¿Los sigue seduciendo? Perfectamente posible Aunque quien más les gusta Sigue siendo el silencioso Raúl Alcaíno Ha hecho una gestión súper seria Y ha hecho un trabajo excepcional Por eso yo insisto Me encantaría que así era Y podría muy bien rematar lo que ha hecho ¿Quién sabe cómo era eso? La idea es mantener el suspenso Todo dependerá de lo que digan en la casa En confianza ¿Quién manda en la casa? ¿Eh? ¿Se decide en el dormitorio esta municipal? Sí, sí, propiamente en el dormitorio Puede ser en la mesa y comedor también Que se preparen entonces Las alcobas y comedores aliancistas En alguno de esos rincones Una abnegada esposa dará el sí Para que su fiel marido Se embarque en la difícil misión De conquistar Santiago